Este sábado 9 de septiembre regresa el festival multicultural más bonito en Minnesota, el Festival de la Mariposa Monarca. Ven a Lake No Comis de Minneapolis y celebra la migración de la Mariposa Monarca, pasando por Minnesota hasta México. Un día de música y aprendizaje con muchas actividades recreativas, música en vivo y la deliciosa comida de nuestra cultura. La naturaleza nos conecta a todos. Sábado 9 de septiembre, el Festival de la Mariposa Monarca. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!